El evento que genera campeones Se requiere una clase especial de competidores para este reto especial Actuando después de tiempo y manteniendo la calma bajo la más extrema presión Donde las decisiones que se toman en fracciones de segundo Significan el suceso o el fracaso Montando una navaja a más de 20 nudos Esto es Stream Sailing Series en el fan Gracias por ver el video La ciudad de Singapur es el escenario para el segundo acto de las Stream Sailing Series del 2012 Los próximos cuatro días veremos ocho equipos internacionales compitiendo por la victoria En lo que es uno de los escenarios más espectaculares de esta gira mundial Con un máximo de 30 regatas por delante En lo que será una pequeña cancha de regatas La competencia podría llegar a ser muy rápida e intensa Los navegantes saben que tendrán que pelear por cada posición Y la victoria no será fácil para nadie ¡Ey vamos Pindar! ¡Es ridículo eso! ¡Absolutamente ridículo! Tomando ya el desafío Ocho equipos integrados por algunos de los más talentosos navegantes del mundo Con un total de 28 títulos mundiales 20 olímpicos Y 25 campañas de Copa América entre ellos Luego del primer acto Los últimos campeones de las series The Wayman's Cut Están en lo más alto Pero han dejado para el último momento El colocarse en ese lugar Todo salió bien para nosotros Justo en el último día Siempre estuvimos ahí Pero no tuvimos la performance que queríamos Tuvimos unos cuantos problemas al comienzo Creo que Macmillan lo hizo Como equipo local Ha rodeado delante a Red Bull No lo pueden creer 15 puntos de ventaja se le ha ido hoy A Red Bull Bueno eso lo dice todo Leigh Macmillan Tuvieron una lucha muy cuesta arriba Pero el Wayman's Cut Es el campeón en lo más alto